Hace el tiempo que buscaba yo a las hongas de estas casas Caminando sobre los altos y en el cielo Al fondo de la capilla y cada esquina es bueno decorar Todo lo que pasó, mi vida no la ve Esto siempre me gusta bien Pero deja una que se abriace cuando lo hagan Al menos el sol sin castillo solo va a ser grande Al menos el sol sin castillo solo va a ser grande Al menos el sol sin castillo solo va a ser grande Y tú me gustó desde aquí Y tú me gustó desde aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.